de escolares, de atletismo, para eso tenemos comunicación telefónica con el supervisor de educación física a nivel secundario, el profesor José Luis Ortega en vía telefónica en esta mañana de Pasión Deportiva. Profe, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola profe. A vos, a tu audiencia y a las radios agradecerte el contacto con Pasión Deportiva. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien profe y muy agradecido por el acompañamiento que estuvimos haciendo, por invitarme a ir a los interescorales la semana pasada, justamente jueves y viernes, en un torneo muy lindo. Mira Mario, perdona que te corte, pero el agradecido soy yo. Si vos no me llamabas, te iba a llamar yo para agradecerte el acompañamiento realmente, el aporte tuyo, por sobre todo con el programa, la salud con el director de educación física, realmente también animador del grupo, así que nos sirvió muy mucho, nos sirvió mucho, perdón, nos sirvió mucho porque más allá que se va a trabajar y responsabilizarnos de los chicos, también es un recreo emocional para nosotros poder compartir con los colegas, así que agradezco mucho que haya sido y a todos los profes también que nos estuvieron acompañando y realmente nos acompañamos todos. Sí, sí, sí. Hicimos bien la pausa activa, ¿no? En los grupos, en el colectivo, en todos los lugares, si es que estuvo bueno acompañándonos entre todos y un grupo muy lindo que se viajó de profes que fueron jueveses y además los atletas que clasificaron varios que estamos programando a ver si el viernes podemos traerle o el lunes o otros días podemos traer los programas a, son más o menos 11, 12 chicos de la zona que clasificaron que hace mucho no van tantos chicos a los nacionales interescolares clasificados a Mar del Plata, ¿no? Sí, en sub-14 hay casi nueve ya que van, realmente fue, es destacar el trabajo que están haciendo todas las instituciones de nivel secundario con sus profes con el área de educación física, un compromiso bárbaro que sirve y me alienta a seguir trabajando por una educación física mejor y un agradecido a mis colegas principalmente y a los directores por sobre todas las cosas porque si no fuera por el acompañamiento y el valor que le dan a la educación física como un área que ayuda y complementa la educación integral de los estudiantes para nosotros es un gusto, digamos. Sí, sí. Profe, fuera de todo esto de los interescolares, sub-14 que se hizo hace un par de semanas atrás y sub-16 que se hizo jueves y viernes, ahora viene también otra instancia que se va a estar desarrollando, ¿no? Contame un poquito qué se viene ahora. Pasado fue sub-17, aquí tenemos sub-17 y ahora se nos viene ya preparando la documentación por eso hoy te decía, bueno, ahora yo me llamaba porque estábamos ahí ya preparando la documentación con los profes, con los directores y bueno, nos queda ahora atletismo adaptado donde van instituciones educativas acá del medio como la E14, de Tres Isletas también y son de atletismo adaptado, digamos, sub-14, sub-16 y sub-18 y también va el handball masculino así que, bueno, una linda movida, una hermosa propuesta desde el Ministerio de Educación en forma conjunta con el Ministro del Deporte Chaqueño, permití un agradecerle al Presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, el señor Pérez Cueva, por poder coordinar y coordinar con nuestro director de Educación Fiscal, Nicolás Pereira, que es el cual descubre esta reunión y también desde ahí hacer toda una bajada para regional, con nuestro director regional y poder contar con todo el acompañamiento de ellos, que por ahí pareciera que es el área nada más, pero no, es todo un trabajo para poder coordinar con éxito. Que para mí yo lo tomo, Mario, un éxito, que vamos a los chicos y que experimenten y que tengan la posibilidad de traer algún tipo de aprendizaje más allá de los resultados, ya hemos ganado, digamos. Sí, sí. Profe, fuera de todo esto, también se viene más adelante, en la fecha del 24 y 25 de agosto, de septiembre se viene, de agosto, perdón, se viene voleibol también, ¿no? Sí, por eso quería terminar esto, cerrar lo que sea Juegos Evita, para poder pasar el otro viernes y sábado, estaría yendo este equipo masculino de voleibol clasificado, pero esto es una línea de intercolegiales de nivel secundario, que es una línea que creó la Dirección de Educación Física, ¿por qué? Porque siempre en los Juegos Evita contemplaba hasta cierta edad, nosotros nos quedábamos vacíos a los chicos de los quinto años, entonces se creó este espacio deportivo con experiencias pedagógicas para el cuarto y quinto año, que son los 18, donde estarían clasificados los dos equipos de la escuela técnica, en cual vos estás a cargo de los varones, y el profesor Nelson Vilas con la profesora Janice Rech, de las mujeres, que también nos representan y que siempre ya es un ícono el voleibol para la escuela técnica, que ya cuando entran los equipos de la escuela técnica ya han sembrado el respeto en la calle, ¿no? Pero es un cambio permanente, profesor, yo me acuerdo que hace un tiempo también el Colegio San José también tenía muy buen voleibol y sigue teniendo, que este año por ahí hay niños que presentan y niños, ¿no? No han podido, no nos acompañaron nomás, pero sí tienen muy buen voleibol. Y también el Pío XII, que siempre estamos compitiendo, en Humboldt también, que seguramente que este año la verdad que no me acuerdo quién clasificó, si clasificó el Pío XII o qué... Ellos, el Pío XII, varones y en mujeres fueron los chicos de tres hiletas, pero siempre se van... ¿Rotando? Siempre el acompañamiento de la escuela técnica, del Pío XII, siempre tiene una postura del Pío XII que está el sábado del director ahí, tiene la postura siempre de apuntar hacia el deporte para, no para ganar, sino para darle una oportunidad más de los saberes y bueno. Sí, sí. Profe, en estos días le voy a volver a llamar para hablar un poquito más, lo refería a lo que es la parte interescolares, para seguir charlando de la parte convencional y también para hablar de Humboldt y para hablar de vole y si es que vamos a hacer el seguimiento desde aquí de Pasión Deportiva. Sí, te agradezco un montón, Mario, y por ahí podemos hacer un vivo, me puedes llamar mañana el jueves y viernes o el viernes. Vamos a estar con los chicos adaptados, te puedo conectar para que salga con los chicos, que hay cosas que tengan en cuenta y te agradezco porque nosotros estos espacios en los programas deportivos nos complican, una porque nosotros estamos en el trabajo, pero yo ahora falté para hablar con vos, pero estos espacios se difunden en estas actividades que tienen mucho valor para mí y para los padres y sobre todo las cosas para los estudiantes. Profe, está el deporte, el deporte en sí, pero el deporte escolar hay que valorarlo también. Así que te agradezco mucho el espacio. El viernes, el día viernes, estoy agendando justamente el día viernes, te vamos a estar llamando, vas a estar en resistencia, ¿no?, con la parte de adaptados y te vamos a estar llamando para charlar un poquito, como dice usted, y hacer conocimiento también que hay varios atletas que están participando de nuestra localidad también, porque muchas veces si nos lo difundimos, la gente no se enteran, solamente ve un colectivo que salen con un grupo de profesores y no se sabe el tremendo trabajo que se hace, que uno tiene que estar con los chicos hasta cierta hora de la noche, a las seis y media de la mañana, seis y seis y media hay que estar levantados, hay que acompañar durante todo el día, y como el otro día se volvió como a las doce, una de la noche del día viernes, son dos días de trabajo impresionantes, que por ahí muchos no se enteran, piensan que solamente es un viaje, ¿no? Viste, Mario, a veces por ahí algunos se dan vuelta con autorizar a los profes que faltan a la institución, y a veces el profe podría hacer la fase, va, da dos horas de clase y se vuelve a la casa, y esto es una responsabilidad desde el día que salimos hasta el día que volvemos, hasta que no sabemos que los chicos están en la casa, que tenemos nosotros cerrados de WhatsApp donde los padres van avisando, los chicos van avisando, sí, yo creo que yo voy a una casa, eso para nosotros es una responsabilidad, claro que cuando el último chico llegó a su casa y nos avisó que está bien en la casa, recién ahí nosotros respiramos y podemos sentarnos a disfrutar también nosotros, así que es una responsabilidad al cual siempre nosotros le agradecemos a los padres la confianza, sus hijos, siempre pongo en sobrevalor a nuestros directores del nivel secundario. Y sí, profe, la verdad que sí, como usted dice, porque a veces tenemos, en mi caso particular, no, vamos a hablar de casos de nosotros que estamos hablando en este momento, el viernes yo tenía solamente dos horitas en la escuela técnica y sin embargo estuvimos desde las seis y media de la mañana levantados con los chicos, los acompañamos y creo que también a los profes nos hace muy bien ir a reencontrarnos con colegas desde hace mucho tiempo, ir a estar a acompañar a los chicos, mover una valla, hacer un montón de cosas que por ahí no lo venimos haciendo por la habitué de dar clase, ¿no? Y es un ida y vuelta entre todos. Por ahí lo tuyo se toma como algo simple, pero te puedo decir una cosa que, bueno, desde que está el director de educación física y instituto regional también nuestro, se ha podido tener la oportunidad de convocar a un equipo de jueces y a un presidente como jueces que en muy pocas veces, siempre esto, vos, dicen mucho intercolegiales, siempre lo hacían todos los equipos de resistencia. Ahora se ha llevado un equipo de veinte que trabaja, de veinte jueces que trabajan en forma coordinada con los jueces de resistencia y estamos teniendo nuestro lugar y hemos podido federalizar la actividad como jueces. Bueno, ojalá podamos seguir mejorando lo que viene y quizás alguna capacitación fuera de la provincia o dentro de la provincia que nos pueda dar cada vez mejor a nuestros estudiantes. Sí, sí, la verdad que sí. En su momento se hizo, tenemos el director de la Federación Internacional del Tretismo que es Jorge Pardo, que alguno de los profes hicimos en su momento de siete u ocho, algunas capacitaciones, nivel uno, nivel dos, nos fuimos a Rosarios y bueno, estaría bueno repetirlo porque hay muchos profes que quieren aprender y con muchas ganas. Sí, tenemos muchas ganas Mario, pero realmente por ahí nos separó un poquitito el tema del precio del combustible, nos ha estado separando, pero ya nos vamos a organizar y vamos a empezar a hablar y tratar de organizarnos para ir en otra oportunidad. Profe, muchísimas gracias por la comunicación y en estos días volvemos a hablar. El viernes le vamos a estar llamando cuando usted esté en resistencia con el equipo de adaptados y vamos a estar charlando a ver cómo va la competencia, cómo se va el desarrollo del torneo y bueno, para promocionar un poquito a nuestros queridos interescolares que es lo que nos da vida a todos y para los clubes también. Le va a gustar mucho escuchar a los padres que sus hijos están allá y también y vamos a tratar de establecer un vínculo con vos para que sepan que vos estás saliendo en vivo y que lo escuchen por ahí. Bueno, profe, que tenga un excelente día, buenas semanas y estamos en contacto. Gracias, un abrazo, saludos a todos. Gracias, gracias. Así le escuchábamos al supervisor de educación física, al profesor José Luis Ortega, hablando un poquito de lo referido a lo que es los interescolares, atletismo, handball, volei y bueno, todo lo que se viene desarrollando, lo que se viene trabajando en el transcurso de todos estos tiempos. Es un trabajo silencioso que por ahí muchos no lo ven y bueno, nosotros a través de Pasión Deportiva queremos promocionar un poquito y queremos que la gente conozca más lo que hacen los profes de educación física, cómo están trabajando y como decía el profe hoy, a veces dice conseguir autorización para los profes que trabajan en las escuelas, por ahí también es un poquito más difícil, pero ahora que él está coordinando y está hablando con los directores se torna un poco más fácil porque de última los profes, como él dice, van y trabajan dos horas y se van a la casa y para viajar a ser de juez o acompañar a los chicos hay que estar todo el día durante dos días, ¿no? Es un gran trabajo pero creo que la mayoría de los colegas lo hacen con mucho amor, con mucho gusto y termina siendo muy bueno todas esas cosas. La verdad que nosotros estos días nos fuimos jueves y viernes y lo pasamos muy bien, un grupo muy lindo, 20 jueces que se fueron de acá de la región 2 entre Villa Río Bernejito, Miraflores, Castelli, Tres Isletas y fue algo muy lindo para todos los colegas haber compartido ese momento muy lindo, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, cuando volvamos vamos a seguir hablando con algunos invitados más, vamos a estar hablando con Ricardo Ladín si nos podemos comunicar.